Pues básicamente estamos en este momento en la transición a la época lluviosa. ¿Qué significa esto? Que ya como vimos el día de ayer ya tenemos tormentas eléctricas. Las fuertes lluvias registradas durante la noche del domingo 16 de abril, que ocasionaron la caída de árboles, entre otras afectaciones, forman parte de la transición a la época lluviosa en el territorio salvadoreño. ¿Qué es lo que se espera para esta semana? Bueno, esta semana básicamente lo que nosotros tenemos es cómo se configura la época lluviosa. Por la mañana calor, pueden haber leves precipitaciones, pero la mayoría de lluvias pueden ocurrir a partir de la tarde. Este día y el día de mañana pues sí se prevén tormentas eléctricas y luego pues ya continuando la semana sí vamos a tener igual lluvias. El titular de Medio Ambiente, Fernando López, informó que el inicio de la época lluviosa se espera para mayo. Además, detalló que el fenómeno del niño generará una disminución de las lluvias en el territorio. Es importante recalcar lo de la canícula y esto significa que la segunda quincena de julio e inicio del mes de agosto vamos a presentar una ligera canícula. ¿Qué significa esto? Esto significa que no va a dejar de llover, pero sí vamos a tener una disminución significativa en las lluvias en todo el país. Las autoridades hacen un llamado a la población a evitar botar basura en las calles para evitar inundaciones. Resolvía Con aquel Con aquel